Pues esta semana hay Europa League y en Escocia se va a disputar un partido mar de interesante. El Celtic de Glasgow recibe al Alecto Madrid, un consejo para la afición del Alecto Madrid. Buen lugar para ver el fútbol. Hace un poco de frío, pero siempre hay una gran atmósfera. Mis amigos en B-Win, pues quieren saber cuál es mi pronóstico. Pues en cuanto al entretenimiento, mi pronóstico es que se va a pasar pipa con este partido. Las cotizaciones. La victoria del Celtic de Glasgow paga 3,30 euros. El empate paga 3,30 euros. Bueno, eligen ustedes. Y la victoria del Alecto Madrid paga 2,15 euros. Ahora, con Alecto Madrid nos encontramos muchas veces diciendo, pues aquello del futuro presidente de España, ¿no? Depende. Pues yo pienso que Alecto Madrid ganará el partido una vez que esté, pues compacto e intacto. Bueno, vine a decir que yo veo que el Celtic de Glasgow va a intentar ir al nuez de Alecto Madrid con un balón largo, con mucha energía, con una gran atmósfera en el estadio, intentando quitarle a Alecto Madrid de sus casillas, ¿no? Bueno, un juego duro, bronco. Pero yo pienso que a partir del minuto 15, 20, si está ileso a Alecto Madrid, yo pienso que la clase, la superior talento que tiene Alecto Madrid, puede ser suficiente para ganar el partido. Por lo tanto, yo voy a apostar a favor del Atlético de Madrid, claro, siempre esperando que sobreviva los primeros 20 minutos. B-Win